Amados hermanos y amigos, en la Sagrada Biblia hay promesas maravillosas. Ezequiel 33, versos 7, A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por sentinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Sentinela o atalaya, ellos tenían una función determinante. Cuando se asomaban los enemigos, ellos tocaban el chofar o el cuerno o la trompeta y el pueblo se alistaba o preparaba para la guerra. Ahora, tú y yo somos nombrados como atalayas o sentinelas. ¿Y sabes cuál es tu misión? Tocar la trompeta, anunciar que Cristo viene pronto. ¿Qué privilegio es este? Amonestar al mundo, tocar la trompeta fuertemente, porque Cristo vendrá por segunda vez. Esa es tu misión y también la mía. Y recuerda, primero Dios.